¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHop y estamos teniendo un nuevo video de Plants vs Zombies Garden Warfare 1 Y algunos me están diciendo que hay plantas White Zombies que todavía no he probado Así que eso es lo que se trata del video, hoy vamos a probar esas plantas y esos zombies Porque la verdad, a veces me pierdo, no sé cuál me falta, pero si me lo dejáis por los comentarios Os lo agradezco un montonazo, pero así, eso sí, eso sí chicos, eso sí Tengo que decirlo, dejadme un grandísimo like por ahí, suscribiros y vamos a las partiditas del día de hoy Vale, ya estamos en la partidita y a ver, ¿qué personajes no hemos usado mucho? ¿Me habéis dicho algún que otro All-Star también? La Trope Aérea, creo que sí, el Centurión Vamos a escoger hoy Centurión, sí, hoy Centurión, porque de Cardiac Warfare 1 creo que no he usado Centurión Y quiero ver qué tal está Si lo he usado, pues bueno, menuda F, chavales, es lo que hay Es que no, no sé, no me acuerdo qué plantas y qué zombies he usado iguales, no, porque hay demasiados No pasa nada, no pasa nada, nos sobrevuela No, 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 madre mía, madre mía Tengo, uy, hace, hace, aquí hace, aquí hace bastante daño, eh Ha hecho bastante más daño del que yo pensaba, eh Hay una guisantrayadora por ahí, a ver Ojo, le doy No, sí, como la ha congelado el compañero la he matado, no me lo puedo creer Creo que puedo poner por aquí algún personaje, ¿no? para que aparezca por ahí, sí Y que nos ha ido un poquito a conquistar No, no vendría mal, eh, no vendría mal uno de estos y otro de estos Así Y vámonos para allá, creo que ahora mismo plantas hay poquitas, eh Porque solo estoy viendo un par de Me acabo de sacar un logro y dice Inusual logro de fuerzos zombies Ojo O sea, sé que bloquear, bueno, sacar zombies Te da un logro, vámonos Ya tenemos un nuevo logro en Xbox Y, eh, mira, aquí el cactus, el cactus, el cactus, el cactus, el cactus, el cactus, el cactus O la girasol No me da tiempo ¿Me ha matado? ¿Me ha matado ese frijol de tan lejos? Dicho esto, vámonos De una, de una, de una Hay que encontrar Mírala, ahí Vámonos Muerte Menos mal, eh Porque casi me mata ahí a mí Estaba por ahí el... Míralo, míralo, míralo Uf, uf Espérate Se la han cargado, menos mal, chicos Me estaba reventando, eh Me ha hecho ahí pa, 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 pa En un momento Y estaba yo sufriendo, la verdad Bastante sufriendo Vale, no tengo, no tengo, no tengo Pero sí puedo hacer una cosa Ahí está Vale, vale, vale No ha sido ni asistencia ni nada Lástima Pero podría haber sido una buena asistencia Lo malo de esto es que aquí no me puedo recuperar completamente Esto en el Garden Warfare 2 sí que va mejor Mira, mira, este puede ser una buena aquí Vale Me matan del lado derecho ¿Quién me ha matado? El maldito lanzaquizantes Me iba a decir de hielo y no Es el lanzavallas A ver, quita Quita, quita ¡Ojo! Vámonos Una buena aquí Les una buena aquí Chicos Vale Sé que había alguien por ahí Mira ahí, 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 ahí No lo veo Pero creo que le puedo dar Vale, asistencia Hay una girasol ahí En medio Quieta Me voy a ir a por las girasoles Más que por otra cosa, eh Si os dais cuenta Me voy a ir a por las girasoles Mira, mira, este de aquí Este muere, este muere No voy a usar el C2 de APG Perfecto Sé que, claro, están ahí quietos Y no sé qué están haciendo realmente Mira ese Catut allí ¿Se muere? Vámonos que se muere Vámonos que se ha muerto Perfecto Voy a ver si quiere reírle El All Star Tu, 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 tu Vámonos 50 monedazas que nos llevamos Gracias al All Star Pues ahora vamos a conquistar La otra parte de allí Que... Míralo, míralo No me deja el boy Me hace el boy, chicos El compa ¿Vale? Vale, uno se lo ha llevado Y se está quemando Se está quemando, se está quemando Voy para allá de una Me encanta el Centurión Lo tengo que decir, eh Sé que suena muy tal Pero es que el Centurión ¡Madre mía! ¿Pero qué tiene ese Cactus? ¡Aptuskan! Que me ha reventado ¡Oh, me lo he cargado! Me lo he cargado con el impulso de llamas ¡Vámonos! No me lo puedo creer Que me lo haya cargado, de verdad Pobre Cactus Ahí estoy ilusionado En plan ¡Me he hecho la kill! Vale, totalmente creíble O por lo menos Ha sido muy gracioso Nadie estaba reviviendo a este pobre Ni se ha ido Normal que nadie te reviva Si luego te piras ¡Crack! ¿Vale? Ahí hay el fondo Ahí hay el fondo Espérate Ojo, ¿le da? No me va a dar, eh Si le da, le dan los pies ¡Oh, me lo he cargado! No me lo puedo creer Vale, necesito curarme un poco ¿Por qué? Porque quiero, quiero, quiero Esa, esa, esa es mía ¡Vámonos! Esa es mía Ya lo he dicho yo ¡Uh! He visto por ahí el lanzaguisantes de plasma Que menuda, menuda torta me ha soltado, eh ¿Vale? Vale, asistencia Ya sea con la pantalla de humo normal Esto parece que lo van a conquistar Así que me voy a acercar un poco Para ir franqueando esto Mira aquí Es que hace 15, eh Parece que no Pero hace bastante daño Hace bastante más daño De lo que yo pensaría ¿Vale? Vale Vámonos Vale, cuidado Ahí la girasol Panónica Ahí está Vale, perfecto ¡Cactus! ¡Cactus! Mira allí, mira allí, mira allí Te he visto, eh Te he visto, te he visto, te he visto Te he visto ¡Muere! 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 ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! No, no la voy a matar Estaba mucha vida todavía ¡Oh! ¡Que sí se ha muerto! Ahora hay una carnívora Antes creo que no había carnívora Y hay que ir con ojo con eso, eh Ojito, ojito Mira, voy a subir aquí Vámonos ¡Jo! Yo le dispararé a ese hombre Bueno, ese hombre se lanzáis antes ¿Qué clavo? Mira, el lanzaballas este no es el de antes Ah, no, este es el de hielo Este es el de hielo Este ya no el lanzaballas Este es el de hielo, chicos Este es el de hielo Mira, vine, vine, vine ¿Lo mato? No, no Sí, sí Creo que sí No, no lo llego a matar De milagrito, eh Creo que yo Milagrito creo que no lo llego a matar Lo lanzo esto ¡Ojo! Le da ¿No le dio? Espera, espera, espera Me estoy curando, me estoy curando, ¿vale? ¡Vamos! No le he dado, no le he dado, chicos No le he dado Vale, es hora de salir de aquí, eh Es hora de salir de aquí Eso, esto Esto, esto Aquí no es un buen lugar Me voy a quedar aquí cubriendo un poco Desde aquí arriba Sinceramente Me voy a ocultar Me voy a ocultar un poco Porque estoy viendo que Están como que Muy usando sus habilidades Como la disantrayadora El rayo láser de la De la... De la... De la... ¡Ay, no me sale de la girasol! Mira ahí Muerto Vale, perfecto Derrota cinco girasoles Madre mía Creo que han sido todas en esta partida, eh Que lo sepáis ¿Vale? Vale, acabo de ver a uno ahí arriba, eh Acabo de ver a uno aquí arriba Míralo Vamos ¿Muere? Tienen que morir No me hayas cagado ahí encima No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me ha matado la carribra No me lo puedo creer Y yo... Ah, vale Me he cargado por fin a uno Ha costado muchísimo cargárselo, eh Estaba yo ahí medio Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Y hemos visto que nos ha costado un poco Voy a franquear esta vez un poco por la derecha Mira el Kastu Mira el Kastu Tan feliz Y no sabe que lo voy a entrar por aquí Mira el Kastu Míralo, mira, mira Vale Vámonos La doble La triple No, no Están todos aquí Hay tres Hay tres ahí No No, hay tres El baby stone este Que le he matado anteriormente Había, estaban los tres ahí Qué fail, qué fail Bueno, lo intenta franquear, ¿no? Oye, que conquistamos Justamente lo digo No van a ganar Y de repente Pum, 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 pum Vale, vamos, vamos Ahí está, ahí está Una asistencia buena Una asistencia buena Me conformo con ella A ver Nos queda poquito Pero podemos conquistar esto Y ganar, ¿eh? Ganar, ganar, ganar Chavales, ganar, ganar, ganar Le quitamos el drone Perfecto Joder, hay alguien Con la metralladora ahí, ¿eh? Mira Si estás todo ahí Carpeando, crack Muérete Vale Tres, dos, uno Tres, dos, uno Vamos Vámonos Vámonos Si queréis luchar Que sea aquí en mi campo Vámonos ahí Épicamente Nos quedan seis palas Seis palas Jo No Seis palas Y casi, ¿eh? Y casi Me ha visto el lanzadizante de fuego No pasa nada Estamos haciendo una partidaza Increíble, la verdad Qué río le acabo de hacer al otro cactus Aquí es que dan menos tiempo Si os dais cuenta Para todo esto Dan menos tiempo para conquistar Menos tiempo para hacer las cositas Y tal Mira este Adiós, guapetón Vale Vale La, la Hay que tener cuidado con la extraterrestre La extraterrestre es peligrosa Es peligrosa Hay un cactus también aquí ¿En serio? Vale Vale, le he metido bien Le he metido bien Le he metido bien Le he metido bien Vale Vale, me oculto Me oculto, me oculto Me oculto Estoy entre las filas enemigas Vale Me oculto, me oculto, me oculto Mira este Que se piensa de verdad Que no veo Vale Vámonos Perfecto Bien, 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 bien Rápido, rápido Hay que ir, hay que ir A echar una mano Hay que echar una mano, ¿eh? Que si no se nos va al tiempo 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Hay que conquistar, chicos Cuidado con esas explosiones Y con ese dron Vale Tiramos esto No sé qué acaba de pasar El frijol, el frijol, el frijol Vale La carnívora Vale Hemos conseguido el punto Hemos conseguido el punto No nos dan tiempo Sí, no, no 50 segundos, ¿en serio? Como tiempo extra No puede ser No me han dado 50 50 segundos como tiempo extra No es dar tiempo, chicos No es dar tiempo Que me parece este injusto A los otros le damos más tiempo, claro Yo decía, pues nada Nos subirá un minuto A tres minutos O lo típico Vale Vale, bien Vamos a continuar Vamos a continuar Hay que seguir, hay que seguir No podemos parar Porque si no perdemos la partida Vale, cuidado con esa papapú Que luego alguien se toca Vale Me ha matado Me ha matado la maldita Que arriba por la espalda Seguro, seguro Vale, 17 Vamos Que podáis vosotros, chicos Voy, voy en cuanto pueda yo Madre mía Esto está reñidísimo ahora mismo Mira, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí van, por ahí van, por ahí van Vámonos Vamos Tiramos una de estas ahí Para ahí estar un poco Malditos Malditos Muérate, muérate Muérate, muérate Vale, nos queda No, no No han conseguido Chicos No han matado Ese pobre All-Star Y el otro bailando No, lo intentamos Vale, lo intentamos Ha estado muy divertida la partida Muy, pero que muy divertida Casi Llegamos a conquistar los 5 Casi conseguimos los 5 Pero no, ha sido mala suerte Y no hemos llegado a conseguir 9000 monedas 9000 monedas Nos llevamos Por lo menos Eso es algo bueno Y la verdad Lo he disfrutado bastante Con el Centurion La partida del día de hoy 19 kills Que no está nada mal Es casi récord de equipo El otro es que Se ha hecho What? 39 kills Pero que locura, eh Tería locura 39 kills Pero bueno Yo, nada 20 kills Y 12 kills Pero bueno No está nada mal La verdad es que yo lo he disfrutado bastante Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video Y la verdad Espero que hayáis disfrutado De este video Con el Centurion En Garden Warfare 1 Que creo que no lo había jugado nunca Ha estado muy divertido Así que espero que dejéis Un granísimo like Y nos vemos En la próxima cracks Chao, chao Chao